Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Helen, para los que no me conocen, que por estos días sé que son muchos porque han venido llegando muchas personas al canal y eso me tiene súper feliz. Ya somos más de mil personitas y estoy súper, súper contenta. No es tan fácil subir videos, pues ya les conté que no tengo un computador en el cual editar, entonces es un poco difícil. Pero bueno, para hoy traigo esta idea de cómo organizar las acuarelas si tú, al igual que yo, eres un aficionado a este tema. Bueno, tengo esta manerita de organizarla y es con este pastillero, o bueno, no sé, como este organizador que conseguimos junto con mi hermana en Panamericana, aquí en Bogotá. Nos costó como 12 mil pesos y como lo pueden ver tiene varias divisiones y es súper bonito porque de verdad que se presta muy bien para organizar este reguero que van a ver a continuación. Háganme el favor que es este reguero tan terrible, como las organizas no importa, siempre se van a ver desorganizadas. Y bueno, vamos a comenzar por organizar y clasificar los colores por gamas. Entonces voy a poner todos los verdes, los amarillos, los azules, los cafés y así voy a ir como organizando para sí mismo irlos pasando a los compartimientos de los organizadores. Yo les recomiendo que hagan mucha, mucha, mucha presión desde la parte de abajo del tubito para que salga todo el contenido y no se nos quede nada ni se desperdicie nada. Y lo van a empezar a vaciar de una manera uniforme para que no se hagan como bombitas de aire y no se cuartee al momento de secarse. Esto va a quedar como una pastita, pero pues como todos sabemos la acuarela tú la mojas y ella vuelve a tomar como el color, entonces no importa que se seque. Es mucho más fácil tenerlas así organizadas ya que así no se hace el reguero de acuarelas por todos lados, además porque muchas veces ellas quedan mal cerradas y como que no es tan chévere, el reguero es tremendo. Como pueden ver aquí estamos poniendo otro tono de la gama de rojos y vamos a poner todos los rojos en esta paletita. Aquí mi hermana lo que está haciendo es darle un par de golpecitos para que se siente bien el color y quede así como uniforme, bonito, para que seque planito. No te asustes si cuando seca se ve como craqueada la pasta, no, no pasa nada, no te preocupes. Igual al mojarla ya sabes que ya retoma el color. Muchos, muchos golpecitos y vamos ahora a hacer la gama de los azules y la gama de los verdes, ya tú decides cómo organizar tu paleta de color. No tiene que ser exactamente este organizador, puedes utilizar cualquier pastillero que tengas a la mano para que tus acuarelas no se pierdan, porque realmente en el tubo pues muchas veces se secan y en el tubo sí se pierden, porque si rompes el tubo la acuarela se desborona y bueno, eso es un desastre. Entonces yo sí te recomiendo que las guardes así. Al finalizar esto lo que hicimos fue tomar papel acuarela, cortarlo a la medida de cada uno de los cuadritos del organizador y hacer como la escala de color, como un degrade para saber qué colores podemos lograr y qué efectos podemos lograr, así con el tono que está guardado en la parte de abajo. Yo espero que este video les haya gustado muchísimo. Perdón, ya hasta se me está olvidando cómo tengo que hablar. Yo espero que les haya gustado muchísimo este video, de verdad espero, espero de todo corazón poder subir uno muy muy pronto. La verdad es que aún no tengo computador, estoy en uno prestado y se lo llevan. Entonces no sé cuándo pueda volver a grabar o volver a subir un video, pero espero que sea muy muy pronto. Les envío un besito enorme y un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo videíto. Adiós.